comunicador, productor, escritor. Yo lo definía como un alma inquieta y hoy tenemos la posibilidad de charlar de nuevo porque tiene muchas novedades para contarnos, así que bienvenido a Contextos. Maxi, ¿cómo estás? Hola Leticia, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por el llamado, por estar interesada en mi obra literaria. Muchas gracias por convocarme nuevamente a tu canal de difusión para comentarte acerca de mi actividad en la literatura. Muchas gracias. Bueno Maxi, la verdad que podemos decir que el 2020, el 2021 para vos han sido años ricos en esto de ponerte a escribir y de poder dar luz a tus libros. Sí, es cierto. Recién te escuchaba en la presentación y recuerdo que me animaste de tal forma en una charla que tuvimos en abril con motivo del lanzamiento de mis libros de la saga de mi vida. Sí, un alma inquieta es cómo podría definirme. Y la verdad es que estos meses de pandemia han sido bastante productivos con lo difícil que ha sido todo de mantener el equilibrio emocional ante los desafíos que día a día nos fue llevado a sortear, ¿no? El confinamiento y bueno, encontrando siempre en la escritura y en la creatividad un gran cable a tierra y es una gran necesidad. Y evidentemente el momento que estamos atravesando en el mundo han sido meses en lo personal muy fructíferos. Yo ya venía anteriormente de una racha de años publicando libros y lo que fue 2020 y lo que está haciendo en este momento ya están cogiendo la mitad de 2021. También con la posibilidad de editar, lo cual es algo que no oculta muy a menudo, pero bueno, en mi caso ya es el cuarto año consecutivo que estoy editando material y es una bendición poder contar con un editorial que te acomode, que te dé total libertad y que confíe en tus conceptos, en los contenidos intelectuales que puedas ver en una obra. Así que creando mucho y bueno, quizás aprovechando el tiempo como para crear y para poder dar forma a ciertos proyectos que, viste lo que es el transcurso de un libro, quizás hoy estos libros que están saliendo, que me tienen muy entusiasmados, muy entusiasmados, venían de procesos muy largos de edición, de creación, a veces la gestación de una idea que luego termina siendo un libro, quizás pasan años y es lo maravilloso del acto creativo, finalmente que hayan podido ver de luz y hayan encontrado su lugar y su tiempo en el mundo. Es muy importante poder darlos a conocer. Exactamente. Y Maxi, ¿cómo va a ser la repercusión de los anteriores que vos te volcaste al rock nacional e internacional? Mira, la repercusión fue buena porque se creó como una suerte de onda expansiva. Cada libro que uno denita o cada creación, ¿no? Si de repente uno hiciera música y talla discos o si firma la película, cada hijo creativo pertenece a un aumento muy particular, muy singular y es irreemplazable la alegración emocional que cada uno nos brinda. Y lo que podemos dejar de nuestra creatividad allí. En lo personal, pues esto, y el concepto que quiero decir que la serie Rocklinos que edite en 2020, compuesta de nueve volúmenes biográficos sobre grandes figuras de la música, Rocklinos que era un trabajo colosal, un año intensísimo de edición editorial, que casi que fue como un hijo directo de esta serie, es lo que termina en el resultado que nos convocó a vos y a mí en abril, cuando tal, sentirmente, promocionaste mis libros de mi vida. Y era internacional, por eso te digo lo que era un texto, una continuación de lo que había sido Rockeros. Y quizás la gente que se metió a curiosear en Rockeros y le llamó la atención a este abordaje a todas las musicales, después se entregó de que trataban estas crónicas melómanas que son las que conversamos en abril. Y bueno, así es como hoy tengo dos hijitos ramos, dos criaturas, que vos nos salen un poco del cauce de la música en la cual me abogé en los últimos dos años, y vuelvo un poco más en general en lo que es el periodismo cultural, yo hice crítica de cine y crítica de arte. De hecho, mi primera aventura literaria había sido una antología de cine allá por 2018-2019, de manera que este es como mi regreso a esa otra faceta que tenía un poco abandonada por incursionar en el mundo de la música. Así que tratando de proliferar, ¿no? De evolucionar en todo lo que en definitiva nos despierta pasiones y nos anima al deseo de comunicar. De vista y a prestar atención porque estamos sorteando los libros que está presentando Maxi Curcio en formato digital, vamos a sortear por un lado Sentidos Revelados, por otro lado 100 directores de cine y si vos querés participar de este sorteo especial, bueno, y escuchar la segunda parte de la entrevista hacemos una pregunta, ¿qué es para Maxi Curcio? ¿Qué es para él este ensayo que presenta en Sentidos Revelados? ¿Y qué nos encontramos o qué se encuentra el que se pone a leer Sentidos Revelados, Maxi? Bueno, Sentidos Revelados es uno de los dos libros que estoy editando ahora para el segundo semestre del año, ya están llegando a las librerías, y Sentidos Revelados es particularmente un libro que quiero mucho porque es un libro que llevo gestando muchos años. Es un gran ensayo sobre arte y creatividad, sobre el fenómeno creativo y sobre las variables que inciden en el artista a la hora de crear, y es un intento de crítica de arte en la medida en que me coloco como observador y como crítico, como analista del lenguaje en esta idea primigenia que tiene la figura de crítico que es la de puente. Puente, un facilitador de sentidos que intente revelar determinada mirada y que acerque a la obra al espectador, intentando decodificar los sentidos del artista, por ello de allí parte el título Sentidos Revelados y las múltiples ideas, conjecturas y miradas que despierta el poder de una imagen, o el poder de un texto, o el poder de una melodía. Entonces, lo que hago bajo este concepto, bajo esta intención conceptual, es reunir casi un centenar de ensayos de mi autoría que están vertebrados en el libro a través de seis secciones. Y cada sección del libro aborda determinadas formas de arte, de manera que hay una sección para artes visuales, hay una sección para literatura, una sección para teatro, una sección para series de TV, un gran fenómeno audiovisual de nuestros tiempos, hay una sección para nexos culturales, en donde vertebra determinadas expresiones artísticas con otras disciplinas, como por ejemplo la filosofía o el psicoanálisis, o también aborda lo que es la transmisión literaria en el cine. Y hay una sección particularmente que fue un gran canal liberador, poder escribirla y poder ponerla en palabras que tienen que ver con mi mirada concretamente acerca de esto que te comentaba al comienzo, que es el acto creativo, ¿no?, y todas las variables que confluyen así en algo tan mágico, tan revelador y tan difícil de racionalizar a veces como son los procesos del artista. Así que en esos laberintos me inmiscuyo intentando, bueno, comunicar justamente a cada lector los ecos de estas miradas sobre determinadas obras de arte que por alguna cuestión también mágica, intangible y difícil de explicar teóricamente, se convierten en atemporales. Entonces tomo determinados bastiones de la historia de arte que son atemporales, ¿no? Hablar de Shakespeare hace siglos, lo que es Shakespeare hoy es completamente eminente y presente y necesario. Hay artistas que tocan determinadas fibras y que trascienden las coordenadas geográficas, sociales, históricas, culturales del tiempo. Uno puede leer a Shakespeare hoy y entender una serie de cuestiones que tienen que ver con la condición humana que son atávicas, ¿no? Como el cine de Bergman, por ejemplo, por ponerte la mención en otra área. Son esos artistas magníficos que, bueno, de alguna manera sintetizan con su capacidad visionaria, ¿no? La pintura de Van Gogh, no sé, el teatro de Jehov, suposte, la literatura de Oscar Wilde, bueno, hablando de crítica de arte, ¿no? En fin. Que él también tiene su libro, ¿no? El crítico como artista, exactamente. Sí, un gran faro, un gran faro en esta mirada de Oscar Wilde para entender también nuestra función de críticos, bueno, haciendo también nuestra propia síntesis, una pequeña obra de arte de la obra de arte que estamos analizando o que resuena en nosotros, ¿no? Con total subjetividad de la mirada, por supuesto, no hay absolutismos ni hay verdades radicales en este sentido. Me parece interesante y pensaba, porque además soy docente de arte, y pensaba qué interesante para que lo lean los profes de arte, de las escuelas de arte, de los institutos de formación, tanto de conservatorios, porque a veces nos quedamos en lo académico y lo que viene, viste, como de generación en generación, y estas miradas, como vos decís, del lugar del crítico, es algo que uno en la formación docente no lo ve. Claro, bueno, el recorte, como siempre digo, es azaroso, ¿no? Quizás no se van a encontrar en sentidos revelados con un abordaje enciclopédico. Claro, la técnica. Claro, es un recorte mucho más cerrado, y no tanto en lo que tiene que ver con el abordaje técnico, sino con la mirada de un crítico cultural que puede ensayar panorámicamente cierta mirada del mundo y del tiempo artístico sobre la cual hace ese recorte. Y sí, la intención, por supuesto, entendiendo el arte como un magnífico instrumento pedagógico a través del cual no solamente podemos maravillarnos con la temporalidad de ciertas obras, como te decía recién, sino también comprender la condición humana, ¿no? Sí. Entender el arte como ese mecanismo en donde se puedan instrumentar determinados procesos creativos propios del lenguaje, si es el cine, será una puesta en escena, si es la literatura, será la palabra escrita y su maravilla poética, si es una pintura, será un lienzo y los simbolismos que ciertos colores puedan despertar y las formas, pero en definitiva, detrás de eso hay algo que se está pronunciando y que está de alguna manera intentando captar el espíritu del tiempo en el que fue producido, ¿no? Lo que yo digo de corroer es cierto paradigma, ¿no? Toda verdad corroe el paradigma, de alguna manera intenta el artista hacer esa antena perceptiva de lo que está ocurriendo alrededor. Entonces, es interesante como instrumento a la hora de que un crítico pueda, como en este caso me toca a mí, como comunicador, como pensador cultural o lo que quiera llamar, pero intentar establecer esa mirada es, por supuesto, si puede ser útil y fértil para estudiantes o profesionales o aficionados del arte, bueno, la tarea ha sido más que cumplida. Exactamente. Y tu otro hijo, 100 directores, decime, bueno, supongo que estás abarcando o estás eligiendo a los directores que de alguna u otra manera han calado en vos. Sí, 100 directores de cine, mirá, a diferencia de Sentidos Revelados, que era una mirada retrospectiva sobre mi labor en el trayecto del periodismo cultural en los últimos 17 y 18 años y digo, qué hacer con todo ese material producido y darle un sentido homogéneo en el libro bajo la columna vertebral que te acabo de mencionar. 100 directores es un libro que nació de cero y lo escribí en este tiempo de pandemia en este último año, año y medio. Lo que hice fue, digamos, redoblar un poco la apuesta del abordaje que yo ya había publicado en libros sobre directores, que se llamó Grandes Autores del Cine Mundial, Una Cierta Tendencia de la Historia, que fue el volumen 5 de la antología Dien que publicamos con Vuelta a Casa en 2019. Y le llevé a la editorial la propuesta de devolver esa mirada, ¿no?, de la importancia de la autoría, del concepto de autoría, del radical valor que tiene el director de cine a la hora de tramar los designios de un film, ¿no? Y también orquestar todos los elementos y los simbolismos que despiertan la puesta en escena porque también esa película está hablando y se está pronunciando en el tiempo en que acontece. Entonces me pareció reunir 100 elementos un número más que considerable como para comprender a través de 100 directores, muchos de los cuales no había abordado en este anterior libro que te comento que traía 60 directores de Grandes Autores del Cine. Y, bueno, redoblar la apuesta, incorporar nuevos nombres, incursionar en otras cinematografías y tratar de encontrar 100 eslabones fundamentales, ¿no?, más allá de lo que pueda simpatizar con mi paradar cinéfilo, lo que pueda resonar en mí, tratar de encontrar 100 directores que me puedan testimoniar la evolución del cine, ¿sí?, en cuanto a su aspecto artístico, en cuanto a su aspecto técnico, en cuanto a su aspecto industrial y también en lo que compete a la crítica cinematográfica. Creo que son cuatro patas fundamentales que vertebran la evolución del lenguaje a lo largo de sus 125 años de vida. Eso intento hacer con una profunda mirada cinéfila y rescatando, por supuesto, lo que es la valía y el concepto de la teoría autoral promulgada en su momento por François Truffaut y compañía y bajo ese lema sobre el cual el autor tiene total completud y responsabilidad sobre el producto que vemos en pantalla tratar de entender estas películas y estos hitos insolayables que nos han dejado este centenar de directores. Así que eso intento en este librito, que también es una criatura muy querida y que, bueno, incluye también material fotográfico muy interesante, que espero que puedan disfrutar. Es una retrospectiva muy variopinta sobre diferentes cinematografías, desde el cine clásico hollywoodense, al cine vanguardista europeo, al cine latinoamericano, al cine de habla hispana, al cine oriental, bueno, en fin, al cine contemporáneo también, por supuesto. Así que allí vamos cronológicamente tejiendo la historia. Bueno, la verdad que, como te dije la otra vez, la pasión con la que contás es impresionante y te dan ganas de leer ya los libros. Y quería preguntarte, ¿cómo llega esto? ¿Llega a las librerías? ¿Cómo lo estás promocionando? Sí, ya está llegando. Y promocionándolo, mirá, con el mismo ímpetu y el mismo talante que requiere, ¿no? Llegar desde la autogestión, desde la cultura independiente, requiere, te diría, tanto esfuerzo postear estos libros, llevarlos a cabo, el proceso de edición que es larguísimo, infructuoso a veces, complejo de llevar a las obras, y es que no tiene plasmarlas en el mejor producto posible, y después, luego viene la otra parte que es la distribución, que también es un proceso arduo. Así que estamos tratando de llegar en estos tiempos tan complejos, donde es difícil, bajo estos estamentos que estamos atravesando, producir cultura. Entiendo que por ahí la cabeza y la preocupación de todos está en otro lugar y los ánimos están un poquitito extraños. Siempre fue difícil hacer cultura, pero más en estas circunstancias. Así que estamos tratando de que llegue a librerías. Hemos salido, igual que con Rupte mi Vida, como te comenté en aquella ocasión, salimos con formato papel y digital para complacer a ambos paladares de lectores, que, bueno, se decanten por el formato tradicional o el más novedoso, por así decirlo. Y, bueno, estamos llenando las librerías y de a poquito promocionando a través de las redes y en la editorial. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad a Leticia de agradecer a la editorial La Vuelta a Casa a Sergio y a Nicolás, sin quienes esto, francamente, no sería posible, sin el total apoyo que me has brindado en este intensísimo año de trabajo. Y no me quiero olvidar de agradecer a las bellas personas y bellos artistas que bendijeron con su pluma los libros. Vos sabés que te cuento brevemente, los libros tienen, por ejemplo, el libro del cine está prologado por dos genios del periodismo cinematográfico, como son Carlos Gil, presidente de la Filmoteca de Mar del Plata, y Julio Varela, gestor cultural candilense y cinéfilo de Pura Cepa. Y el libro de arte, de crítica de arte, Sentidos de Velado, tiene la curiosidad siguiente, que como aborda seis secciones y seis expresiones artísticas distintas, lo que hice fue convocar a seis colegas que admiro mucho del medio, amigos, y cada uno de ellos prologó una sección del libro. Así que en el libro van a encontrar no solamente mi escritura, sino la de seis prologuistas, a los cuales me encontré que después yo tenía que estar a la altura, porque con semejante prologo en seis secciones digo, bueno, ahora tengo que estar a la altura de lo que presentan, porque, viste, no es un prologuista, son seis. Así que vaya mi saludo para mis queridos amigos, Carlos Zavalle, artista plástico, Jessica Sabina Canto, escritora y crítica literaria, Celeste Núñez Bascuñán, artista visual, Natalia Rocco, artista visual, Mónica Sena, escritora, y me está faltando alguien porque son seis. Ornello Fazzanelli, una genia artista visual. Allí están esos seis, a quienes les agradezco enormemente. Bueno, en el caso de que nuestros oyentes estén interesados en recibir o el libro en formato papel o en formato digital, ¿cómo va a ser, Maxi? Bueno, en formato digital lo que te puedo ofrecer es sortear un ejemplar en tu programa. Buenísimo. Que va de obsequio. Muchas gracias. Y en formato, no, por favor, y en formato papel o digital también, si lo desean, se pueden comunicar a las redes mías, Maxi Curcio Escritor, me encuentran en Facebook, Maxi Curcio en Instagram o Twitter, o se pueden comunicar con Vuelta a Casa, con la editorial que los asesorarán gentilmente, vueltacasa.gmail.com o la tienda online de la editorial Vuelta a Casa Editorial en Facebook. Perfecto. Allí pueden solicitar el material y, por supuesto, consultar otros títulos del catálogo de Vuelta a Casa, que es fantástico. Bueno, Maxi, la verdad que cada vez que charlamos con vos admiramos ese lado tuyo de tanta actividad, porque no has parado desde que has comenzado. Hay una revista digital que también abarca las distintas disciplinas artísticas y le estás dando una vuelta, digamos, una defensa a la cultura, que es lo que nos está faltando, que sí, decimos que necesitamos otras cosas para vivir, pero el arte y la cultura tienen que estar y tenemos que defenderlas y desde este espacio generamos todo lo que podemos generar para recordar la importancia del arte en el ser humano. Mirá, hay un dicho de un sabio que se repite como un mantra y dice que no se descansa en el medio, sino recién al final. Así que no hay que descansar, hay que seguir andando. Son luchas de guerreros que no abandonamos jamás. Es muy importante hacer cultura. Te agradezco enormemente y me conmueve de corazón, te digo, Leticia, los valores que ves en mí, tanto así como rescatas lo que puedo llegar a hacer desde la revista digital 7 Artes, que también es una criatura que adoro muchísimo y le pongo muchísimo de mis energías y horas diarias con miras a promocionar lo que es y divulgar a la cultura independiente y autogestiva. Tanto como ello es valioso este espacio que me estás dando. Así que lo que ves en mí, en mí se espeja y yo veo esas virtudes en vos. A ti que te agradezco porque este espacio que tenés es fantástico. Gracias por convocarme por segunda vez y por prestarle atención a lo que un humilde escritor de aquí en la ciudad de La Plata pueda llegar a tener para decir, escribir o hacer. La verdad es inmensamente valioso este refugio en tu contexto. Muchas gracias, de verdad. Bueno, seguiremos en contacto y seguiremos promocionando todo lo que vayas haciendo en este año y en todo lo que vaya surgiendo y que esté tu cuota de comunicador, de escritor, de productor y de hombre que está defendiendo el arte. Bueno, muchísimas gracias. Lo sí me gusta definirme. Te agradezco y será un honor la próxima vez que me invites. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Maxi. Fuerte abrazo.